Yo soy Ruben2CNT y en este vídeo vamos a hablar sobre el contenido que va a haber tanto en el canal de YouTube como en el de Twitch durante el mes de febrero de este año 2023. Como siempre empezamos con las series en el canal de YouTube, en la cual vamos a seguir con las campañas de Isos In Page 2, con la serie Nazuma Eleven Ghost Sombra de Pokémon Escarlata y con Yu-Gi-Oh! Duel Links, además de traer los combates de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura de VGC de la serie 2. ¿Cuándo? Pues los horarios que tenemos, si hay un solo vídeo a las 7 y media de la tarde, UTC más 1, lunes, miércoles, viernes y domingo van a ser los días. Si hay dos vídeos a las 18.30 y a las 21.00 UTC más 1 y si hay tres vídeos a las 15.00 a las 18.30 y a las 21.00 UTC más 1. Intentaré que la mayor parte de los días haya dos vídeos e intentaré que sean a esas horas, siempre y cuando renderizaciones o YouTube me permita subir los vídeos. Si no cae o tiene que analizar los vídeos. Y ahora nos vamos a Twitch, donde si hay algún evento de Isos In Page 2 o Isos In Page 3 lo jugaremos. Intentaremos acabar Bayonetta, seguiremos con Pokémon Escarlata y con la serie 2 de combates de VGC. Puede que juguemos al juego de cartas coleccionables. Volveremos a Pokémon Unite y también tendremos Yu-Gi-Oh! Duel Links. En principio, durante el mes de febrero, los directos van a ser martes, jueves, sábados y domingos. Y si hay algún evento de Pokémon o de alguno de los juegos algún viernes, también haremos directo el viernes. ¿Cuándo? A las 18.30 UTC más 1.00. Y con eso dejamos la información del mes de febrero y el vídeo por aquí. Gracias por verlo. Y nos vemos en otros vídeos en el canal de YouTube o en los directos en Twitch. ¡Adiós!